Camilla, duquesa de Cornualles vive aterrorizada por las memorias del príncipe Harry después de décadas de esfuerzos de la familia real para mejorar la imagen pública de la duquesa, afirmó un biógrafo real. Camilla, duquesa de Cornualles, encabeza una campaña para animar a millones de niños de todo el país a empezar a leer. La campaña está reclutando a cientos de escuelas primarias para que participen en la revolución de las bibliotecas en el Reino Unido. Camilla ha anunciado previamente el poder de los libros y es conocida por ser una ávida lectora. Durante sus 17 años como real trabajadora, la duquesa ha tenido un impacto significativo en la alfabetización. Pero además del incansable esfuerzo de Camilla para demostrar que era una fuerza para el bien, se puso en marcha un gran esfuerzo de relaciones públicas para mejorar su imagen pública después de una turbulenta introducción al redil real. La operación Pebe se puso en marcha para despojar a la duquesa de su reputación como la amante del príncipe Carlos. Los esfuerzos de relaciones públicas han continuado desde su boda en 2005 y estaban en pleno apogeo el mes pasado antes de su 75 cumpleaños. Camilla fue el foco de un documental de ITV, fue editora invitada de una edición especial de la revista Country Life y llevó a cabo una semana de compromisos reales de celebración. Sin embargo, mientras que el ablandamiento de la imagen pública de Camilla ha tenido un gran éxito, un biógrafo real ha afirmado que ella vive con pavor de lo que se pueda decir en las próximas memorias del príncipe Harry. Tina Brown, autora del reciente éxito de ventas The Palace Puppers, le dijo a The Daily Beast esta semana, la tierra arrasada que dejó Diana todavía arde. Durante los primeros 10 años después de su muerte, la realeza todavía estaba desestabilizada por las catástrofes que rodearon a Diana, desde su divorcio, el daño a Charles, el accidente automovilístico, el efecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.